Música 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 ¡Gracias! 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 Que no puede estar de padre Nada más lo que no puede estar de padre Nada más lo que no puede estar de padre ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Es maravilloso, es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Nada más lo que no puede estar de padre Nada más lo que no puede estar de padre Nada más lo que no puede estar de padre ¿Cómo es el amor de Dios? Nada más lo que no puede estar de padre ¡Gracias! 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 Amén. 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 Mi boca no cantará, ni las cosas que no sean Mi boca no cantará, ni las cosas que no sean La mano así, a mi cabalón La mano así, a mi cabalón Quieres el que vive, quieres el que vive Quieres el que salva, quieres el que salva Quieres el que salva, quieres el que salva Quieres el que salva, quieres el que salva Alzando la mano a todos Así, 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 así que acababa Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero que todo se ve, el pueblo de Dios Saltando todos, saltando, saltando todos, saltando Saltando todos, saltando Así, 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 así que acababa Dios Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Gracias por ver el video.